El antifútbol que se ha presentado en la actual Liga MX ha dejado una buena recaudación por el importe que pagan los clubes a causa de las tarjetas amarillas y rojas que se generan en cada jornada. En el actual torneo, hasta la jornada 9 de la apertura 2014, se han recaudado 857.930 pesos, quedando por delante 8 jornadas y lariguilla. El reglamento de sanciones de la Liga MX contempla que cada amonestación tendrá un costo mínimo de 2.018 pesos y la expulsión de 6.056 pesos. Los equipos que han cometido más falta son América, León, Querétaro, Monarcas y Atlas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.